El sábado 14 de noviembre se llevó a cabo en el Coliseo de Locuto el tercer congreso de rondas campesinas. La actividad tuvo como finalidad reorientar algunas políticas de trabajo a favor del movimiento campesino, las mismas que están enmarcadas en la ley de rondas campesinas. Bien amigos de Omnizat Cable, nos encontramos en el Coliseo de Locuto donde vamos a conversar con algunos ronderos para que nos den su punto de vista acerca de este tercer congreso distrital de rondas campesinas. Las rondas campesinas que organizan la Municipalidad de Tamorandia como parte de los 175 aniversarios de nuestro distrito y vamos a conversar con ronderos. ¿Su nombre por favor? Jesús María García Varías. Bien señora Jesús, cuéntenos, ¿qué le ha parecido este congreso? Bueno, muy importante más que todo porque el alcalde de Tamorandia ha firmado un gran convenio para formalizar las rondas campesinas que es la primer base para iniciar el apoyo a las rondas campesinas. Y es, bueno, este congreso más que todo para elegir la nueva directiva, pero una directiva que se deslinde de todo acto político porque las rondas campesinas son autónomas. No tiene que ver nada con el tema político. Es por eso que las personas que estamos eligiendo aquí con voto democrático es porque confiamos que esas personas están capacitadas para brindar el servicio ronderí sin interés alguno. Gracias. Vamos a conversar con más ronderos. ¿Su nombre por favor? Sigipredo García Montero. ¿De qué centro poblado pertenece? Del sector de la base de Cruz Verde. ¿Qué le parece este congreso, este tercer congreso de rondas campesinas? Bueno, ha estado bonito porque nos permite reunirnos y manifestar, llegar a manifestar nuestras sugerencias que tenemos y sobre todo que hemos visto bastante apoyo de los alcaldes. Ha estado bonito, ha estado bonito. Vamos a conversar con los ronderos. Señor, ¿su nombre por favor? Don Biblores. ¿De qué centro poblado? Los Zapatas. Los Zapatas. Cuéntanos, ¿qué le ha parecido este tercer congreso de rondas campesinas? Ha estado bien, bien organizado, todos, han escuchado todo lo que tiene que... Los Zapatas han estado bien, todo se ha llevado bien, bien, bien como debe ser, ¿no? Vamos a conversar con más ronderos. ¿Su nombre por favor? ¿Su nombre? Rafael Flores Zapata. ¿De dónde es? De los Zapatas. Cuéntenos, ¿qué le ha parecido este tercer congreso de rondas campesinas? Este tercer congreso de rondas campesinas, está bien, todo está eligiendo a normal, a como debe ser. Y eso es lo que queremos, que la gente pueda trabajar, que sea trabajo para nosotros, amigos, que le hagan bien su desempeño. En este evento se congregó un promedio de 700 ronderos y ronderas. Asimismo se eligió a Carlos Romain Castillo Pintado como nuevo presidente de las rondas campesinas del distrito de Tamborante. Sí, bueno, estimados compañeros, ante todo, muy buenas tardes. Bueno, se me nombraron como presidente de la central digital de Tamborante. Bueno, la verdad yo no lo pensé, pero dice que Dios pone las autoridades. Le agradezco a Dios. Es un trabajo que nos espera para trabajar unánimes. Espero el apoyo de las autoridades y para trabajar en conjunto, porque dice, como dice el dicho, el hilo de uno, de dos se arranca, pero si hace de tres, de cuatro queda duro y la autoridad es igual. Bien, ¿qué es lo que va a hacer dentro de su plan de trabajo? Bueno, de nuestro plan de trabajo, más o menos hay en mente, porque todavía tendría que coordinarse para elaborar un buen plan de trabajo que esté de acorde con el reglamento de rondas campesinas. Y yo soy de la sierra y yo sé que si trabajamos conforme se trabaja la sierra, yo sé que puede controlarse la delincuencia y los malos actos. Bien, me imagino que también se pensará formalizar los ronderos aquí en Tamborante. Claro, ese es lógico, ese es el punto fundamental de las rondas. Las rondas organizadas que estén escritas en los registros públicos de recién le ampara el reglamento de rondas campesinas, mientras tanto que no estén escritas, corren un peligro de quizás algún problema, pero tanto escritas en los registros públicos, sí, puede trabajar con autonomía, porque la sierra nosotros trabajamos y no nos ha pasado nada. Quizás han habido malas personas que han querido empañar la imagen de la ronda campesina, quizás diciéndoles que al rondero se le pasa la mano. Al rondero nunca se le pasa la mano, al que se pasa de vivo es el ratero, la mala persona, el que tiene malos pensamientos. Él sí se pasa de... va con mentiras, con mentiras, y quiere engañar a la autoridad empañando la imagen del rondero. ¿Podría mencionar quiénes nos acompañan a esta junta directiva? Bueno, pero sí nos acompañan los dirigentes de ambas zonas se están saliendo, de ambas zonas, de cada municipalidad de los centros poblados se están saliendo los dirigentes. Eso todavía está en proceso, se está nombrando la junta directiva, y va a salir de toda la zona nuestros dirigentes, que vamos a representar a la distrital de Tampo Grande. ¿De qué manera debería trabajar también aquí la ciudadanía un poco para poder apoyar el trabajo que ustedes van a hacer? Claro, en primer lugar la ciudadanía debe de apoyar, en primer lugar no discriminar al rondero, porque yo he visto personas que dicen, fulano miren rondero, no, no, él es rondero y tiene mucho respeto, respétele al rondero, dele ánimo, no lo desanime, dele ánimo para que siga trabajando, porque nosotros los ronderos somos autónomos, no tenemos un presupuesto por el Estado, nosotros lo hacemos gratis, pero sí pedimos a las autoridades que nos representan, apóyenos a nosotros los ronderos para poder trabajar, sin su apoyo casi no son nosotros. Por ejemplo, ahorita me nombraron como presidente de la central de Tampo Grande, para esto se necesita un poco de inteligencia para trabajar. Ahora yo digo, ¿cómo se va a trabajar la junta directiva? ¿De dónde? ¿Quién va a financiar? Ahí se necesita la inteligencia del directivo, no hay fondos, por un último creo que ni un libro de padrón de socios no hay, pero vamos a intentarlo, hacer escribir la ronda en los registros públicos. El problema de las rondas campesinas es la carencia de materiales logísticos, como lápigos, y un montón de situaciones que para ustedes es difícil no contar con ellos. Claro, por ejemplo, lo que es material logístico, para nosotros es algo muy importante, y es que nosotros a veces no tenemos los ronderos, no tenemos el efectivo, y queremos ahí el apoyo de las autoridades, por ejemplo, lo que es chaleco, lo que es los láteos, y como no decirlo también, un arma, porque yo por parte sierra donde yo he recorrido, he estado por un lado de Jaén, que tengo un familiar por ahí, he ido a visitarlo, y las rondas, conjuntamente con la policía, andan con su arma también los ronderos, ¿para qué? Para que se defiendan, porque el delincuente también tiene sus armas, entonces el rondero tiene que estar bien equipado y bien asesorado también, y ponerle mano dura a la delincuencia, conforme manda el reglamento de rondas campesinas, y utilizando los usos y costumbres de la ronda campesina, aplicando como se hace en la sierra, yo sé que se puede controlar, y si no, no se controla. ¿Usted está pensando, digamos, ya con ese trabajo que ha sido tomado por parte de su vida a gestionar, y que un poco también se le pueda dotar de este tipo de logística? Claro, yo por eso lo invoco a las autoridades que nos apoyen, y sobre todo en el material logístico, por eso cuando lleguemos a, porque vamos a trabajar juntamente con esta directiva, que todavía estamos para coordinar y tratar nuestro plan de trabajo, pero sí más o menos tengo en mente que lo que más o menos debimos de hacer es, por ejemplo, primeramente ya las rondas están escritas en registros públicos, ahorita necesitamos es el material, lo lápiz, y ahí van a cooperar, son las municipalidades, sí se puede, sí se puede. ¿Cómo evalúa este tercer congreso distrital de rondas campesinas? Este congreso... ¿Llegó con éxito? Este congreso ha sido gracias a Dios con éxito, gracias a la ayuda de Dios. ¿Cuántas personas se estima que han congregado en este congreso? Más o menos un aproximado de 700 personas, 700 personas, 800, algo así ya. En estos dos años que llevo al mando de la comisaría, no ha habido ningún problema con los ronderos, y ninguna denuncia contra ellos. Más bien, mis felicitaciones por el apoyo y la comprensión que tengo, tengo muchos amigos acá, y que vamos a seguir trabajando, y simplemente para felicitarnos, y que de este congreso saquemos cosas concretas, porque ya hemos recibido muchas charlas, pero creo que todos queremos ya accionar. Entonces, que este congreso sea ya para tomar decisiones claras, y sobre todo a corto plazo. Con esta actividad abriamos, estamos abriendo las festividades del aniversario de nuestro distrito. El balance en general me parece que ha sido un éxito rotundo. Hemos tenido la cantidad de ronderos que pensábamos tener, se han cumplido todos los objetivos, incluyendo la renovación de la Junta Directiva, han participado ronderos de todos los centros poblados de nuestro distrito, incluso hemos tenido ronderos de otros lugares, como Chulucanas, y otros distritos y provincias cercanas. ¿Cuántos ronderos aproximadamente se han reunido en este tercer congreso distrital? Hemos contabilizado cerca de 700 ronderos, por las sillas que hemos tenido, los fotocheques que hemos entregado. Hemos entregado cerca de 700. Me parece un buen número, dado la lejanía, y es un sábado que es un sábado que se trabaja. Yo considero que hemos llegado al número que habíamos previsto. ¿Cuáles son los temas que han tratado en este congreso? Se han tratado básicamente dos temas, por la falta de tiempo. El primero es el rol de la municipalidad o de los gobiernos locales con las rondas campesinas. El ponente ha sido el alcalde de Chulucanas, que es a la vez coordinador de las rondas campesinas a nivel regional. Y la otra ponencia lo ha hecho el doctor Carrion, que es la justicia ordinaria y la justicia comunal. También ha sido un tema bastante interesante y considero que con las preguntas que hemos tenido al final de las ponencias, consideramos que ha sido de bastante interés para todos los ronderos. ¿Se han llevado algunos incidentes con respecto a las elecciones? No, considero que no. Que todo está bien, que tenemos, como ustedes están viendo, no se han cerrado todavía las elecciones. Sin embargo, tenemos participantes de los diferentes centros poblados, y lo que es más importante acá, que los elegidos o los miembros de esta junta son ronderos, reconocidos, inscritos, pertenecientes a bases, los que han sido identificados en su momento. Al momento de ingresar hemos identificado los ronderos plenos, los ronderos fraternos, los invitados, con un número y un color de distinción cada uno. Toda vez que había quienes tenían solamente, no tenían voto, solamente tenían participación. Sin embargo, nos hemos tomado ese trabajo para que esto se haga bien. Y creo, y estoy contento hasta este momento, porque los que han sido elegidos, lo repito, han sido ronderos plenamente reconocidos, inscritos, pertenecientes a las diferentes bases subcentrales. ¿Se va a continuar con la formalización del resto de rondas que faltan? Vamos a hacerlo, a pesar que ya se cerró el convenio que teníamos, sin embargo, también considero que hemos tenido éxito. Hemos logrado inscribir más de, cerca de 100 rondas, 93 si no me equivoco. Es un récord bastante grande, toda vez que hemos encontrado las rondas, por situaciones, por cosas X, estaban rondas prácticamente desaparecidas, inactivas. Hemos ayudado a activar, hemos ayudado a formar nuevas rondas. Y estamos teniendo, con mucho éxito, creo, más de 90 rondas inscritas, formalizadas. ¿De cuánto estamos hablando, digamos, con el número que se tiene de rondas capesinas? ¿Un porcentaje hablando? ¿De formalizado ya? Formalizadas, considero que estamos hablando de un 70%, por lo menos. Estábamos considerando una ronda por cada centro poblado. Sin embargo, como comprenderán, muchos centros poblados no existen. Eso vamos a ir, es un trajinar, es un caminar. Nos hemos metido dos meses para este trabajo, con algo de 50 personas todos los días. Es un trabajo de hormiga. ¿Cuál es la meta? La meta es tener 100% de las rondas inscritas con personalidad jurídica. Esa es nuestra meta, porque comprendemos que las bases ronderiles constituyen el pilar fundamental por las características de nuestro distrito para la seguridad ciudadana. Es un potencial que tenemos, es una fortaleza que no lo estamos aprovechando. Creemos que a partir de ahora es el inicio de una nueva forma de ver la seguridad ciudadana. Estamos comenzando y creo que vamos a hacer un distrito que va a dar que hablar y seguramente nos van a imitar. Tenemos muchos pueblos, muchas ciudades de nuestro país quisieran tener lo que tenemos. Nosotros lo tenemos y no los hemos visto. Repito, el otro año se va a concebir en el plan de seguridad ciudadana un trabajo muy estrecho, muy coordinado con las rondas campesinas. Toda vez, y digo estrecho y coordinado, toda vez que ellos son autónomos. Se deben a sus propias leyes en uso de sus costumbres, en uso de las facultades que les da la ley.